La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías de Arauca, Arauca, legalizara la captura e impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de un hombre señalado de delitos sexuales. Este 4 de septiembre, en vía pública en Arauca, uniformados de la Policía Nacional capturaron en situación de flagrancia al hombre que habría abusado de su hijastra de 11 años de edad ante las voces de auxilio de la madre de quien hoy es víctima. De acuerdo con las indagaciones adelantadas a través de entrevista por herencia a la menor, la Fiscalía estableció que el abuso se habría presentado desde que tenía 5 años de edad, aprovechando la conveniencia y los momentos en que a solas quedaba el cuidado de la menor. El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía le imputó al procesado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que no aceptó. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados.